Gracias, señorías. Tenemos el alimento de renunciar a los que estamos peticionando a través de las mismas. Ya notificado, un buen derecho procedería sería, digamos, saber o saber sobre el contenido de ese elemento probatorio aportado por la acusación. Así mismo, honorable, hay una nota al margen en relación a la notificación que se le hizo al ciudadano encartado que da cuenta de que al mismo le fue notificada solo la acusación sin los elementos de prueba que la acompañan. Y en ese orden tendríamos la necesidad de que se cumpla con el debido proceso y que además de que se notifique la acusación al imputado en relación a la notificación que se le hizo y que el lugar tenga bien disponible, que se notifique la prueba. Una vez notificada dicha prueba y notificada la acusación al imputado con los medios de prueba que la sostenga, tenga bien habilitar el plazo contenido en el artículo 299 del Código Procesal Penal.